Hola, mi nombre es Ariel Lucena, soy docente, ya hace casi 30 años y me dedico generalmente a las actividades artísticas. Pinto murales, me dedico a la ilustración, a la historieta, pero dentro de todo, una de las particularidades mías es narrar historias. Me encanta contar historias, para niños, para adolescentes, para adultos, lo que es la magia de la palabra que nos lleva a todos lados. Ese es uno de los vehículos principales que yo les propongo en esta ocasión. Espero verlos en el Mayo de las Letras, así compartimos muchísimas historias con las antenitas bien paradas y predispuestos a que esto pueda volar nuestra imaginación y de vuelta al mundo, el Mayo de las Letras.